Sí, bueno, muy contenta por todas las ceremonias, por los festejos que hemos hecho, pero fundamentalmente porque creo que hemos logrado conocer a la gente de esta fecha que por ahí pasaba desapercibida y que hoy con 200 años nos llevan a reflexionar sobre todo lo que hicieron nuestros antepasados y sobre todo lo que nos toca hacer a nosotros, sobre la misión que le toca a estos hombres y mujeres del 2020 para que La Rioja realmente pueda ser autónoma. ¿Qué se siente ser testigo de este hecho histórico, protagonista? Bueno, la verdad que muy orgullosa que me haya tocado a mí este momento histórico. Será por el destino, será casualidad, será obra de Dios, pero bueno, como sea, estamos aquí trabajando en muchas cosas que va a tener que ver con la independencia y la autonomía real de nuestra provincia. Así que, bueno, orgullosa, feliz, feliz que esta Cámara le toque este momento histórico y bueno, como decía recién, ojalá que dentro de 200 años puedan sentirse orgullosos nuestros hijos, de los hijos nuestros, sobre la labor que hicimos nosotros en este momento. Vicegobernadora, ser mujer, ser joven, ¿cómo se vive eso? Muy bien, hay mucha aceptación de la gente, lo veo cotidianamente, creo que estamos trabajando muy bien y bueno, el hecho de, digamos, ser mujer también implica estar constantemente demostrando por qué uno está donde está, es diferente, ¿no? Pero creo que la gente en realidad acepta ser conducido por mujeres. Por ahí es, digamos, el mundillo más chiquito de la política, el más difícil. Pero bueno, yo quiero agradecer a todos, a todos los compañeros que han trabajado fuertemente en este momento, al gobernador de la provincia que está firme en la búsqueda de esa autonomía y por supuesto seguir trabajando en este sentido.